En el siguiente trabajo les presentamos un buen ejemplo de la sinergia entre instituciones gubernamentales como Imparques e instituciones civiles como Esfudesi. Juntos lograron la liberación de una serie de caimanes del Orinoco y tortugas Terecai como parte de los programas de protección y fortalecimiento de estas especies. Aquí veremos además algunas dificultades que enfrenta Fudesi para continuar alguno de estos programas y además lo que nos dice el coordinador en Venezuela del programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas. Bueno aquí estamos aprovechando haciendo la liberación de tortugas Terecai y caimán del Orinoco en el río Capanaparo. Esto forma parte de un proyecto que está financiando el PNUD, que es el programa de pequeñas donaciones y básicamente lo que estamos buscando es reforzar las poblaciones existentes en el Capanaparo. Aquí hay una fuerte presión de caza, de consumo de huevos y de tortugas y caimanes y con esto estamos tratando de evitar la extinción. El caimán del Orinoco es una especie en peligro crítico de extinción. La idea es tratar de ayudar a esta población y la Terecai aunque no está en peligro de extinción es una especie vulnerable por el alto consumo que existe en la zona de básicamente todo el llano. Básicamente tenemos las ONG, limitaciones con el Ministerio del Ambiente. Las ONG estamos tratando de, como es nuestro trabajo, colaborar con el Ministerio del Ambiente, todos estos proyectos de conservación y básicamente en los últimos dos años la Oficina de Diversidad Biológica simplemente no nos responde a las solicitudes. Hemos tratado de reunirnos con ellos, hemos tratado de hablar con ellos pero básicamente no hay ningún tipo de respuesta. Entonces, obviamente, no sabemos qué está pasando porque tampoco nos dicen, pero lo lamentable de todo esto es que lo que se ve perjudicado es la fauna, porque cada vez menos gente puede trabajar y puede apoyar a todo lo que es la acción de gobierno porque es parte de nuestra labor. Gracias a Dios aquí estamos trabajando con INPAR, que nos ha ido muy bien. Tenemos ya tres años viniendo al Cabana Paro y actualmente queremos mantener este proyecto de cría y estudios aquí. Básicamente, aquí también se está haciendo una tesis de un estudiante de la Universidad Central en Biología, estimando las poblaciones de Quemando Lorinoco y también se evaluaron lo que era la incubación en la sede de la Macanilla de INPAR. Estamos haciendo el entrenamiento de los guardaparques, básicamente en todos los que son censos, colecta de huevos, incubación y manejo de neonatos. Este año en la sede de INPAR que se construyó una incubadora donde se mantuvieron huevos de Terecay y huevos de caimán. Sí, bueno, el proyecto de Caimán de Lorinoco se inició más o menos en los años 70 con don Thomas Blon, el que luego pasó a formar el criadero de Mazahuaral en Corozopando. Él era un sotecnista dedicado a la ganadería, pero muy motivado en el área ambiental. Él fue el que realmente comenzó a la cría en conciperios de individuos adultos para la producción de crías. Luego, en los años 90, se empezó a liberar estos caimanes al medio del silvestre, luego surgió el ensocredor Delato el Frío, también que era una empresa ganadera. Este es un programa que cuadra perfectamente dentro de estas estrategias del programa de pequeñas donaciones y optó junto con otros tantos programas, aproximadamente unos 80 programas, por fondos de pequeñas donaciones. Estuvo seleccionado en el llamado del año pasado, del 2010, y bueno, ahorita estamos viendo los resultados de este programa, que es una liberación del caimán de Lorinoco, que está en peligro de extinción, y además de eso, cierto involucramiento en el tema de educación ambiental a las comunidades. La sobrevivencia de especies como estas y sus programas de protección solo pueden seguir adelante con la unión de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y entidades estatales supervisando. Así que contamos con la unión de todos ellos para proteger las especies y su ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!